Buenas gente, estamos en Dishonored 2, continuamos donde lo hemos dejado, me había echado ayer una partida y tal, la estuve grabando pero hubo un problema y no se grabó bien, así que voy a cargar para atrás, campaña, cargar, estaba en el conservatorio real, así que me había quedado en el barco, espero poder cargar desde ahí, sería aquí, puerto de Karnaca, no recuerdo desde donde fue, fue antes de ir al conservatorio, creo que puede ser desde aquí, a ver si es desde aquí, estábamos antes de irnos al conservatorio real, bueno, estamos en el barco, creo que no estamos en el vacío, ¿no? el vacío, sí, pero esta vez es diferente, vale, esto ya lo habíamos hecho entonces, he cargado esta, ¿no? uff, pues nada, esto como ya lo hicimos, lo voy a pasar rápido, que era la historia de Delilah y tal, estoy soñando, si no, ¿cómo consigue hacer esto Delilah? cuando seas mayor, quizás el año que viene eso mismo, me dijiste el año pasado, Jessamine es más peligroso, y está en la corte todos los días Jessamine es, es complicado algún día lo entreterás vale, esto se escucha muy alto, ¿eh? no se oye altísimo, tío ¿qué sería? ¿diálogo o vídeo eso? sigue oyéndose altísimo esto lo vamos a pasar rápido porque ya está visto vale, eso no me deja no era muy largo esto, tampoco, ¿eh? joder bueno, quien quiera ver esto, que lo mire en el capítulo anterior descubrimos que Delilah era la tía, de de Emily yo sabía que había sido amiga de la hermana de la madre, que diga cuando eran pequeñas y tal pero no sabía que eran la hermana bastarda de pequeña la conspiración de los leales al trono que me secuestró también se llevó a Anton Sokolov lo trasladaron al bar en el que me retenían y lo encerraron en una jaula para perros ¿y sabes qué? no Sokolov se rió de ellos no se rió me dio lecciones y me contó historias graciosas parecía inmortal su mente moldeó nuestra época eso ha cambiado el anciano que rescaté no habla mucho come lo que le damos gruñe cuando duerme dose sangre creía que me revelaría el secreto para derrotar a Delilah y salvar el imperio pero sospecho que ni siquiera sabe dónde está Sokolov está en las últimas vale pues por aquí lo habíamos dejado más o menos voy a hablar con Hipatia eso ya lo hemos visto también hablamos con esta me alegra ver que sigues con nosotros gracias por ayudar a Anton Sokolov no es el único que se recupera rápidamente pronto podré marcharme hay mucho que hacer evidentemente si el duque no cae hará lo posible por deshacer todo lo que yo haga entonces tendremos que asegurarnos de que el duque Luca a Belén no molesta los líderes importantes de Karnaca tienen defectos está claro cuando se resuelva el asunto del duque y del golpe de estado los que conserven el poder podrían cambiar las cosas piensa en ello cuando te enfrentes a los socios del duque que queden muy bien agradezco tus consejos en este tema Alexandria vale tenemos que hablar con con Sokolov y con Billy por cierto allí donde fui encontré un un mercado negro no había permitido fabricar sus soldados Anton cuando te traje de vuelta apenas podías hablar pero han pasado tres días lo torturaron su cuerpo está lleno de contusiones Delilah se alza en el trono y mi padre ha desaparecido hablamos de Anton Sokolov la mejor mente del imperio no Emily Megan tiene razón puedo conseguir que la electricidad se mueva de una esquina de la sala a otra pero Delilah escapa a mi comprensión cuando vine a ser conos quise dejar todo atrás pero cuando empezaron los asesinatos no pude ignorarlo Megan y yo relacionamos los asesinatos con el duque demasiado tarde el asesino de la corona vino a por mi me mantuvo vivo por mis conocimientos pero vi cosas tenemos que ir al conservatorio a por la dirección Brianna Ashworth es la conservadora del conservatorio real si Ashworth es peligrosa está obsesionada con lo oculto tanto como Delilah al parecer está trabajando en un dispositivo llamado el oráculo oráculo hay cosas de ella que no sabes si Ashworth es una de las tenientes de Delilah necesito eliminarla será una bruja de estas García también ¿quién sabe lo que es capaz este dispositivo con lo que ella trama? vale pues ahora sí que sí nos vamos nos habíamos quedado aquí en el último capítulo antes de marcharnos así que vámonos llevaremos el esquife no quiero acercar el dreadful whale más hay un pequeño muelle en los jardines de Siria cerca del conservatorio puedo llevarte hasta allí pues llévame nos vamos yo creo que perdió el ojo y el brazo con Daud ¿no? vamos imagino que sería con Daud en teoría el Daud le perdonó la vida igual que en el puñal de sí, era el puñal de Dungan le perdona la vida y tal pero vamos parece que la deja hecha mierda para mí de todos los personajes de Dishonored mi favorito es Daud la guardia mayor estará fuera del conservatorio real sí bien dentro puede pasar cualquier cosa cualquier cosa tiene un público ecléctico ellos serán el verdadero peligro bueno como esta zona de aquí me la conozco más supongo que la haré más rápido lo imaginaba créeme Ashworth es importante para Delaide lo cual me lleva a otro asunto diferente está como cortando las conversaciones de la abadía de Kidan para deshacerte de Ashworth resulta que el vicedecano de Karmaka ha estado vigilando a Ashworth desde un puesto oculto cerca del conservatorio real si quieres más opciones compruébalo antes vale recuerda si sigue aliada con Delilah Ashworth es una seria amenaza lo tendrá en cuenta bueno Emily no sabe realmente quién es Megan que es Billy Lurk y Daud el maestro de Billy fue el que mató a la madre y Billy estaba en ese momento estaba con con Daud así que es cómplice del asesinato de la madre de Emily tenemos runas por ahí cosillas que tal voy de magia por aquí había un mercado no sé exactamente en qué parte pero vamos a ir allí F5 estos son civiles no dan problema ¿puedo romper esto? no vale no te puedes meter en el barco no te pongas tonto que te rompo la cabeza eh se lo he dicho mil y una veces mirar en los polmillos no es trabajo mío a veces creo que se hace la sorda cuidado cuidado que hay un guardia aquí me está viendo el hijo puta ¿quieres dejar de mirarme cabrón? está el otro mirándome también de ese tipo de ese tipo pero no quiso hacerme caso la próxima vez me callaré en la boca debería quitarme tengo que pillar la guardia pero este me ve si me quito a este este de allí me ve y si me quito a ese ese me ve y a este me ve el otro también vale parece que ahora no está mirando no ha llegado a verme creo está inconsciente ¿no? sí creo que no tengo magia vamos a mirar cuánto tengo de magia de hecho creo que había puesto algún poder más también ¿no? o algo no lo que había hecho había sido crear algunos talismanes bueno creé un talismán nada más primero vamos a limpiar esta zona quitando el arco voltaico allí hay tres no tengo magia el mercado estaba por aquí porque recuerdo recuerdo haber entrado nada más llegar prácticamente lo mismo era por ahí abajo es que no lo sé sin magia va a ser jodido esto hay dos allí lo mismo es por aquí el mercado no sé me acuerdo de esta casa creo que había en la planta de abajo sí esto es una trampa no no es aquí hoy es su día de suerte señora esto 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 es una trampa ¿eh? es hora de pagar el precio si quiere vivir por favor no no tengo nada soy una pobre doncella veo que ha oído las historias sobre Betty la pirata sobre todas las cosas terribles que he hecho a los idiotas que se negaron a darme alguna pagatela o una bolsa de monedas piedad piedad hijaputa actúa mejor andar sonaría más creyble si no tuviera una pistola ahí ¿sabes? y arriba había guardias atajo con H ¿sabes? y por aquí había otro escondido ahí está vale esos vamos a dejarlos para más adelante y por aquí había guardias esta puerta recuerdo que la rompí que es una sala de decanos o algo así y la rompí con una bomba creo que aquí había gente creo sí allí hay uno a ver si le podemos pillar hay dos tres son tres qué pena no tener magia voy a mirar si hubiera algo de magia por aquí pero la verdad que no me suena podría romper la puerta de abajo debo concentrarme en el trabajo olvídate de ese beso vaya beso voy a probar una cosa podría subir aquí arriba con un poco de suerte tengo magia por ahí espero que no sea nada malo quizás no sea nada habría que quitarse a este primero yo creo si los otros no me ven no sé yo si me llegarán a ver no habrá algo por aquí arriba esto no me quema ni nada voy a quitarme a este con un poco de suerte no me ven ese ahí uno menos esos dos va a ser más difícil el arco voltaico sigue activo diría que sí yo están un poco mosca y ahí hay algo de pasta pero no hay magia no tengo magia pues nada es jodido porque mira los movimientos que tienen o sea ese está mirando a esta no puedo pillarla podría haberme ido para atrás y pillar a ese por la espalda si se queda ahí pero claro para pillar a ese por la espalda tengo que pasar para allá o por esta puerta o saltando desde aquí para allá minúsculo como el más pequeño de los peces pero todas las noches lo estiraba con cuidado y creció como un narval tuercas de esas muelles o alambre de cobre lo que sea a ver este si se mueve y cabrón un perro ladrando o algo así pero nos ha puesto a todos de los nervios podría aquí no me ven en teoría a ver esta en cuanto se mueva esta me meto por aquí vale sé cómo hacerlo en teoría sé cómo hacer esto el problema es que no me vean ahora sobre todo la de rojo tu compañero ya no está la he visto pensé que me había visto a mí espérate ahí está me ha visto pero me da igual cuando hay uno pues no me importa arriesgarme a cubrirme y agarrarla y eso pero si hay más de uno no se puede vale vale pues zona libre faltaría la de abajo pero creo que no había nada de todas formas ya volveré a esa y aquí abajo esto que es ah esta es la habitación de los decanos se está durmiendo creo entonces no necesito reventar la puerta a ver si por aquí tienen magia vale algo de plata hemos cogido ahí pero bueno nos dan el dinero directamente audiógrafo no veo nada es magia ahora buscaremos el mercado negro no sé muy bien que voy a poner a ver si hay algo por aquí esta era la puerta ¿no? desde aquí la puedo abrir había una trampa coño no la he visto cuidado porque pueden venir es un guardia son los guardias la he perdido mierda ese ha palmado tío F4 vale no sabía que había una trampa ahí coño claro el otro día me extrañó porque tiré yo una bomba en la puerta para reventarla ¿no? y al rato vi que me viene la bomba de nuevo y dije ¿y esto? le digo ¿será un bug o algo? esto estaba todo limpio vale hay que tirarse y ya está vale vale cuando he activado esto como que se han detect se han activado un poco ¿no? nada nada por aquí hay que volver a pillar esto monedillas la magia vale vale ¿puedo subir sin gastar magia? estaría bien sí voy a ver si puedo pillar a este me encanta este poder tío así podemos ir limpiando lo que pasa es que me voy a quedar sin magia me voy a quedar Hostia Está inconsciente No sé qué ha pasado ahí No sé qué ha pasado ahí Que lo estaba cogiendo Y creo que he soltado No llego a esa Qué putada, tío No llego Hay un guardia allí también Debería subir allí arriba Pasar por aquí atrás Subir allí arriba E ir pillándolos Puede que sea Esto el mercado negro o algo No Esa es la puerta por la que he entrado Supongo que si pillo este no me ven, eh Me lo quito de ahí Por la máquina No llego, eh Hasta ahí No creo que le vea Sabe que estoy aquí, ¿no? En teoría lo he perdido Pero me he quedado sin poder No me importa si me detectan, eh El caos reducido es No es sigilo Exactamente Bueno, es más sigiloso, obviamente Pero Lo importante es no matar No recuerdo haber pasado por esta casa En el capítulo anterior, eh Bueno, el anterior El que grabé Que no se grabó bien Esta casa diría que es distinta Vamos a mirarla también Esto se puede abrir o algo Hay brujas, creo, eh Vale, esta la he mirado ya, eh Pero esto no lo he cogido Más magia Eso me viene cojonudo, eh Sobre todo necesito magia Vamos a ir subiendo pisos para arriba Esto a donde me lleva Abre algún talismán Una runa Algo interesante, no sé Eso hace mucho ruido, eh Algún día hay que morir Es verdad Pero hoy no Por favor Hoy no vas a morir Ordenes de la escuadra El arco voltaico No está quitado, eh Creo O sí Sí lo quité, ¿no? Ah, va enchufada la bobina esa Al ventilador Vale, vale Vale, ¿qué me queda por aquí? Vamos a mirar bien No quiero dejarme nada Y sé que había un mercado negro Por aquí, eh Lo mismo está más hacia abajo Creo que voy a quitarme Los civiles Debería quitarme Ese de allí Por ahí me suena Que había una mujer Mercado negro Aquí Creo que esta no es un civil, eh Creo Si alguien se pasa De la raya Seré la primera En enseñarle Lo que vale un peine ¿Qué está pasando aquí? No deberíais haber salido A la calle Sin guardaespaldas Hostia, ¿qué? Se ha cargado la otra, ¿no? ¿Está muerta? ¿Qué pasa? Vale, vale Sabía que no eran Lo que pasa es que No he querido Irme detrás de ella Y pillarla por la espalda Porque digo Lo mismo Me ven desde ahí ¿Dónde he guardado? Aquí, vale Es que el de allí Me va a ver ¿Puedo? No llego hasta ahí arriba Coño Está muy al loro ese No quiero gastar El mana para estos Porque estos realmente No No son necesarios Pero estos sí Y otra tía Me ha salido por aquí ¿No? Por ahí no puede ser Espérate Por arriba hay camino Veo a dos allí Coño que me ve A ver Puedo pasar Lo mismo Me conviene Limpiar más Por aquí A ver Que se muevan un poco Y esto es igual Coño que se asfixia No lo habré matado No estará muerto ¿No? ¿Hola? ¿Hay alguien? No me hagas registrarlo todo No tengo tiempo para eso Es este inconsciente No quiero hacer F5 Porque Quiero ver si este está Palma o no Inconsciente A ver el tío este Ah inconsciente Pues mira Esa botella No sé que botella era Pero Va muy bien Ah estos son los que estaban aquí En la trampa Vale vale No me había fijado en eso Son los de la trampa No Entonces Esta casa está mirada Runa o talismán cerca Creo que este es el mercado negro Si Hola Buenas tardes Es evidente que eres Creo que me pedía Digamos que cierta persona Está trincherada En una oficina Que da al conservatorio real ¿Podrías echar un vistazo Si vas a estar por allí? Lo haré Miraría yo Pero tienen cortado el paso Te puedo compensar Por las molestias Eso está claro ¿Ves algo que te guste? Si Entra visitante Si Vale tenemos Balón agratizada No sé si comprar magia Primero ¿Cuánto tengo de esto? No tengo nada de magia Vamos a comprar la runa Por supuesto Seguro que no te arrepentirás De tu compra Combinación de caja fuerte También Una gran elección Y tengo 800 ¿Cuánto me cuesta esto? 150 Mejoras Tengo esquemas Para actualizar tu equipo A ver si hay algo interesante Creo que compré este Si no me equivoco Y luego compré magia Es que ¿Qué hago? ¿Compro una mejora o compro magia? Vale Ya sé lo que voy a hacer Vamos a comprar este Está muy Supongo que no necesitas Que te lo envuelva No Y voy a comprar magia Porque no tengo Podría comprar Dardos también ¿Esto qué es? Es un placer Tener a una Dama Tan peculiar En nuestra tienda Vale Compro uno Dardos Tengo uno La verdad que prefiero comprar magia Que a comprar No me llega Voy a comprar Dardos Lo mismo digo Vale Y vamos a Voy a hacer un F5 Y creo que voy a crear algún Talisman ¿Cuáles tengo? Este no puedo destruirle Y este tampoco Mayor capacidad Pulmonar Bajo el agua Estos Los voy a destruir Espérate ¿Cómo era? Lo de Aquí Naturaleza acuática La velocidad de nado Es un poco mayor Esto lo voy a destruir Y este igual Estos no puedo Vale Y vamos a crear alguno ¿Cómo que no tengo talismanes de hueso? Ah vale Aquí Con cuatro rasgos Hice uno el otro día Y De penalización De penalización Me puso que Al hacer caída letal Me quitaba salud Un poquillo Así que yo Como eso no lo uso Me vino cojonudo Vamos a poner Este 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 Y cuál más Y este mismo Tengo mucho hueso De ballena Menor capacidad Bajo el agua O sea Pongo todo esto Pero me pone Un poco menos De capacidad Bajo el agua No pasa nada Merece la pena De momento No quiero Gastar huesos De ballena No puedo Cambiarle el nombre A esto Tiene que haber Alguna forma ¿No? Así que Tengo las cuatro habilidades En una Y me quita un poco Lo del agua Pero bueno Estos Lo malo que no se pueden Porque como los pierda Ya no Lo que no me he fijado Es Si Los dos que he destruido Me sale para crearlos Aquí ¿No? Que era el de pulmones Si Estos dos Bueno He creado ese talismán Por poner Pero seguro que se pueden Hacer mejores Tengo el de que voy más rápido ¿No? Con esto De ese fundado No sé que hice Con ese talismán Lo mismo lo jodí ¿Qué tengo? Aumenta la velocidad Al andar o a correr Es que este De aliento robado Es Eso sí Pero consume más maná Es verdad Y esto A lo mejor Desde que he puesto esto Me estoy quedando Me estoy quedando Sin magia ¿Eh? Habría que ver Cuánto consume Es que es muy bueno Pero claro Y aquí pone Que gran alcance No consume Pero claro Para matar Este no Realmente no me sirve Bueno Pues vamos a ir dejando Por aquí el capítulo Hemos mirado Toda la zona Este capítulo Es lo mismo Que hice En el capítulo anterior Me quedé aquí Más o menos Y lo hice todo igual Así que nada Dejamos esto aquí Y nos vemos en el próximo Más o menos Más o menos Más o menos Más o menos